La playa. Nunca había visto a tu Mario a la playa. Él llega a la playa... ¿Y qué pasa? Y ve tantas secuas. Bueno, es que no sé decir secuas. ¿Cómo es? Suecas. Suecuas. Las ve en bikini. Suecas. Suecuas. ¿Eso? Eso. Y ya la viste tú, ¿no? Suecuas. Eso. Ya está. Y se lía. Había muchas suecas. Uh, todas. ¿Todas eran? Suecuas. Yo tan bonita con mi bañador y todas las secuas allí en bikini, otras con todo el aire, pues embobado allí con la cámara. ¿Las secuas con todo el aire? Todo el aire. Ahí están las secuas. Y yo tan tapadita con el bañador, con lo bonita que estaba. Tú bien tapadita. Tú verás. Pero las suecas... Las secuas, pues todas listas. Acuérdense, las cámaras de fotos eran de rollo. Sí. Y claro, cuando reveló el rollo de la fotografía... No, ¿eh? Sabes, te voy a cortar. ¿Puedo cortarte? Claro. Mira, él me decía, Mari, ponte aquí. Y yo más para acá. No, más para acá. Y era para retratar a las secuas. Y se trajo todo el carrete, todo de secuas, menos yo. No, no.